Un poquito ahora que no pudimos hablar, no pudimos hablar de la pelea de Yurioch y Jamboba para los que pedían con Isabel. Ya es oficial, 2 de febrero, ya podemos decirlo. Un incidental es que Jamboba está para Cuba ahora. Hay que decirlo así. Jamboba está para Cuba. Hay que decir que... ¿Está manejando un restaurante en Jamboba y en Cuba? No sé que tenga Palabar. Tenga Palabar, ¿no? La Palabar y Ciclón. Dios mío. Bueno, esta es una pelea que uno también se pregunta. Porque hay que ser justo con esto, Eduardo. Hay que ser justo con esto. Y así como decimos que la pelea de Dimitri Uwana también no significa mucho para Jamboba. Yo también cuestiono el valor de esta pelea para el Peebuk Cruz. Yo también cuestiono qué significa para Peebuk Cruz enfrentar a Jamboba. ¿Qué te lo puedo responder? Dímelo. No, no, no. Si, te mira tu... Después de una demostración tan buena contra Jambonda Davis que está en el top, top, top de la división y que coloca al Peebuk Cruz en una situación muy buena dentro de la división, yo creo que solamente esta pelea la veo yo como algo para mantener antiguo al Peebuk Cruz. No sé, es una pelea para mantenerlo visible al Peebuk Cruz, pero no es una pelea que creo yo que le va a dar mucho al Peebuk Cruz. Yo lo digo con toda honestidad, perdóname. Antes deciste lo que pienso, Ebro. Giovanni me dice, vikingo, ¿tienes los pantalones para decir patria y vida estando en Cuba? Es fácil decirlo, es una red social. No, no, hombre, pero no. Ahora déjame decir lo que yo pienso rápido. Hay que decirlo donde se puede. Ahora déjame decir lo que yo pienso rápido. Déjame decirte algo. Como los que están en Cuba no lo pueden decir, están presos. Como hay cientos de jóvenes cubanos que están presos hoy, como hay menores de edad que están presos por salir a la calle y decir patria y vida, lo menos que puede hacer uno aquí es decir patria y vida. Lo menos que puede hacer es que no le gusta que se vaya pa'l carajo. Y todos vivimos en Cuba, en un estado policial. Totalmente. Es que no le gusta que se vaya a la mierda, literalmente. Pero como cubano tengo una responsabilidad de decirlo. Y tengo una responsabilidad de hablar por eso que hoy le metieron 10 y 15 años. No seas sin vergüenza. Esta muchacha no la dejan volver a Cuba, Anameli. No la dejan volver a Cuba. La América no la dejó salir y regresar a Cuba. Eso es increíble, que el gobierno de tu país tenga el derecho de decidir quién entra y quién no entra, habiendo nacido ahí. Y me parece muy criticable y una vergüenza que Gamboa está en Cuba. No me gusta, no me gusta. A mí me parece una falta de respeto. Pero bueno, ese es su decisión. Ese es su decisión. Afortunadamente aquí en este país vivimos en democracia y lo puede hacer. Amandito, hablamos. Amando, te vas, te vas, te vas. Te vas a hacer luz a qué hora. Ahí está. Saludos a Ribondiou. Saludos a Ribondiou. No, no lo va a ver, Ebro. No, cuando lo vea a Ribondiou, no se va. ¿Tú ves que a Ribondiou va corriendo, Amando? Sí, ya, maldito. Y cuando veas a Ribondiou se pira. Bueno, yo te voy a decir, tú decías por qué, qué sirve para a Ribondiou esta pelea. Te voy a decir yo. Gherbonta no puso su título en juego peleando con Gamboa. Jaime no lo puso hace unos veces peleando con Gamboa. Entonces, esto no es mi título. Se lo abraza a Luis de Cuba. Esto no es mi título, Ebro. Esto es una pelea que le va a dar un hombre y que lo va a subir más en el ranking. Y que le da espectáculo. Pero además, ahora mismo pienso que el pitbull va a noquear a Gamboa. Yo también lo creo. Pienso que el pitbull va a noquear a Gamboa. Y cuando me enteré que Gamboa estaba en Cuba, piensa que lo va a noquear más rápido. A ver, no se puede preparar en Cuba. Eso es una locura. Eso es una locura. Corriendo en el malecón, la alimentación, la vida, las cosas, una locura. Pitbull, pienso hoy, en este momento, eso es en abril, el 16 de abril, creo que va a noquear a Gamboa. Pero Gamboa es un hombre. Gamboa es un campeón del mundo. Todavía. Claro, Gamboa es un espectáculo. Gamboa se paga. Es un tremendo boxeador. Esa es una verdad. Aunque ya no gane, no es élite. Es la verdad. Pero a ver, yo creo que ya Pitbull Cruz pasó por el momento en que tú buscas a un keeper, Eduardo. Yo creo que ya Pitbull Cruz está por encima de buscar el nombre de Gamboa. Yo creo que a Pitbull después, la pelea que hace a Pitbull es que es Bonta. Es para buscar algo más encima. Ya está en la élite, ya está en el pelotón. Gamboa no está en el pelotón. O sea, yo, vuelvo y repito, si es para mantenerlo activo, perfecto. Si es para mantenerlo en una victoria que visualmente lo va a lanzar más todavía porque le va a noquear. Pienso yo que lo va a noquear. Y hay una foto bonita y hay un video viral. Perfecto. Pero desde el punto de vista del récord, yo no creo que el Gamboa, que tiene una significación, cuando enfrenta a Gerbonta, que todavía no es lo que es hoy, Gerbonta, que venía de derrota, que venía de perder con castellano, de los paleros. No, 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 pero venía de ganar aquí en la fecha. No, a Martínez Boricua. No, a Roque Martínez, ya era Roque Martínez. No tenía nadie de Roque ni de Martínez. Ebro. Ahora, por lo menos, le aguantó a Heine y a Sartin aguantó hasta el 12 de Gerbonta. Gerbonta, Gerbonta. Yo entiendo eso, pero ya le diste dos oportunidades titulares a Gamboa. Dos oportunidades titulares y no es que en las dos peleas fue superado. A Gómez, tremenda gallardía en la pelea contra Gerbonta con el tobillo lesionado, etcétera, etcétera. Pero yo siento que ya ese Gamboa con un nombre ante Heine y Gerbonta no es el Gamboa que le va a servir de mucho a Pitbull. Es una victoria. Yo creo que sí, pero yo creo que sí, Ebro. A ver, ¿quiénes son los primeros? A ver, en 135 libras. Ve mencionando, por ejemplo, ¿quiénes son los mejores? Camboso, Heine y... Yo creo que... Espérate, espérate. Camboso, Heine y Gerbonta son los campeones. Ahí están tres. Los Machenko, cuatro. Es decir, cuatro. No voy a pelear con ninguno de esos cuatro amigos, Ebro. Yo creo que, por ejemplo, una pelea contra Yoyo Díaz es mejor. Una pelea contra Fortuna es mejor. Incluso una pelea contra Linares, que pelea este sábado. Puede ser. Puede ser mejor. Con Linares tiene más sentido. Con Linares es un poco más riesgo que Gamboa. Claro. Porque Linares puso mal a Heine, algo que Gamboa lo puso a hacer y no pudo hacer en ningún momento. Es la verdad. Pero el 135 me parece una pelea que tiene un hombre. Y después de la demostración, baja un poco la intensidad. No hay ninguno de los de élites de 135 euros disponibles y pelea con uno de ellos. Por eso es que yo creo que lo hace. Tú me preguntas, porque ahí es donde le veo el sentido a la pelea. Vamos a ver. A pesar de todo, señores, estamos haciendo las gestiones. Vamos a ir. Vamos a estar allá el 16 de abril. A pesar de todo, vamos a hacer todo lo posible. Porque creo que es una noche. Yo creo que esta pelea de Ugas. Y esto lo vamos a ver con más campo. Puede ser la más importante en la historia de la producción cubana. Hay tres títulos en disputa. Y es lo que tú dices. Uno quiere pensar que todavía Gamboa es el compañero de baile para hacer la competencia. Uno quiere pensar que Gamboa todavía tiene ciertas habilidades para hacer una pelea importante. Pero yo siento. Y esto mismo que está en Cuba ahora mismo. Oye, ¿por qué el ruso habla de allá, tu chico? ¿Cuándo tú vas a traer al ruso aquí? A ver si el ruso debería estar aquí hablando con nosotros en vez de estar de allá. Porque aquí por lo menos tendría sentido lo que está diciendo el ruso Miranda. Tú sabes que el ruso está en peligro ahora mismo, ¿no? Cuando viene al café los viernes, peligra su relación. Peligra su relación. Ebro, ¿tiene sentido esa pelea? Tiene sentido. Es decir, no le puedes tirar a ninguno de los delitos. Rolly Romero probablemente es de los que están rankeados. Rolly Romero probablemente va a pelear con Gerbonta por el título de Gerbonta. Muy seguro. Rayan García tiene su pelea. Es decir, Ebro, ¿a quién le pone? ¿A quién le pone, por ejemplo? El Pitbull Cruz está rankeado en el CMB. Está rankeado también en la organización. Yo yo Díaz podría ser. Yo yo Díaz podría ser. Esa Homie que fue campeón. Pero te digo. Este es bueno, mira, y es Rick Corrales. También, también, también. Yo viendo los que están rankeados diferentes. Luis Servio es bueno. Este dominicano, aparte del nombre este, Michel Rivera. Michel Rivera. Muy bueno el dominicano. Pero no puedes tirar a alguien que vaya subiendo, Ebro. Tienes que tirarle a un veterano para acercarlo al título mundial. ¿Me entiendes? Tienes que tirarle a un veterano. Bueno, me parece a mí que por ahí va la cosa. Me parece a mí que por ahí va la cosa. Si no, es decir, ahora, no todas las peleas también de los grandes boxeadores de Ebro son peleas de campeonato, ¿no? No, no, de acuerdo. De acuerdo. Pero bueno, te voy a decir una cosa. La vida ha sido muy buena con Yorick Hamboa. Totalmente. Muy buena con Yorick Hamboa. Porque en el ocaso de su carrera, con 40 años, que tiene 40 años, 40 años tiene Hamboa allá. Increíble como goce ahora que es una relación. Por lo más, en 40, en el Glock en 40. Y perdiendo, así perdiendo, le siguen dando peleas. Y peleas de muy buena plata. Claro. De muy buena plata. Porque yo tengo bien, bien... Y uno dice, después esto es lo último. Después esto es lo último. Y siguen apareciendo. Porque recuerden una cosa, Eduardo. Él iba a pelear contra Chris Colbert. Sí, exacto. Él iba a pelear contra... Que es otro chamaco que viene subiendo. Chris Colbert, pero selecciona... Yamboa, no Colbert. Selecciona a Gamboa y se cae la pelea. Y yo dije, caramba, ¿para qué vendrá? Cuando yo me enteré que era el People Crude, verá que el equipo de Gamboa hay que darle un aplauso. Totalmente.